¡Suscríbete al canal! Es un tema que no mucha gente latinoamericana habla Y lo único que a veces que lo hablas es como entre los amigos y era Pero a mi parecer es un tema importante para que la gente se empiece a dar cuenta de alguna que otra cosa Así que si chicos, sin más preámbulos, comencemos con el video Todos o bueno, la gran mayoría ha hecho una de estas dos cosas al armar una decklist La primera es preguntarle a tu youtuber favorito, ya sea cualquiera de tu agrado, de tu deseo personal, ¿ok? Lo otro es revisar una página que tenga contenido de SG Como Ready for Duel, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh Edition Singapur, lo que es Introduction Play, Around the King, etc, etc, etc Y normalmente pasa más la segunda por el hecho de que son datos mucho más objetivos Versus datos objetivos que te cuadra una persona como yo, como el que está allá, como el del otro canal, etc, etc, etc Pero esto acarrea unos ciertos problemas Este problema es el hype, como ya pudieron leerlo en el título de este video Y el hype es esta sensación de exageración que generan las empresas si sea un producto Ya sea si un live action, ya sea si una película, ya sea si un videojuego, o lo que sea Pero, ¿cómo es el hype en Yu-Gi-Oh? En Yu-Gi-Oh pasa cuando revisamos las listas de SG Y en las listas hay estas cartas Tech Que la verdad no se nos viene a ocurrir a nosotros y solo a los japonases se les ocurrió O tal vez ese mazo que sobresale y hace un giro con más de 15 hand traps O un mazo solo de hand traps O incluso Trickstar en sus momentos O lo que sea Esto genera que muchos nos quedemos con una sensación exagerada sobre lo que es esa carta Y lo que es ese mazo Ya sea hace gama o Trickstar ¿Por qué? Porque es OCG Es el formato del futuro, weón Juegan de otra forma, weón Son allá a tres años luz, weón Nos patean la raja, weón Tienen mil mundiales, weón Y eso acarrea uno que otro problema Lo primero es las especulaciones en falso Que es básicamente tener una idea sobre algo que no ha pasado Y el perfecto ejemplo son los decks FTK que salen constantemente en SG Esto hace que nosotros mismos copiemos esos mazos ya con nuestra lista adaptada de SG Lo cual después de una semana y de que el mazo no te diera resultados más allá de los casuales con tus amigos Te decepciona Y esto primero acarrea un segundo problema Que son las alzas de precios Y esto en sí es lo peor Porque además que ataca tu bolsillo Nadie está libre de la alza de precios que genera el hype Lo podemos ver con el Spiral Que bueno, su hype es que va a ser el tier 0 acá en TSG Lo cual es cuestionable O podemos ver con Trickstar Que Trickstar también se catalogaba como uno de los mejores mazos post El baneo de Zodiac Pero si nos damos cuenta no pasa a ser de la definición perfecta de un tier 2 Y más allá de eso, lo cual haciendo que las cartas Trickstar no valgan tanto como se supone que deban valer Voy a hacer cartas como Trickstar Reincarnation al precio de Sneak que era mucho más caro al cual está ahora Y el tercer punto que este en sí afecta un poco más a los novatos es la creación de side decks en falso Porque los que ya llevan mucho más tiempo en el juego simplemente pueden decir y analizar la carta y decir esto sirve, esto no, chao y esto se queda Esto pasa porque básicamente al ver la lista de TSG también las vemos con su side deck Y normalmente son una que otra tech que los japoneses no más saben usar O porque el estilo de juego de los japoneses es distinto Entonces los más novatos simplemente vienen, llegan y copian Y no saben usar las cartas O la verdad es que la carta no era bastante buena Lo contrario es que los vendedores aprovechan de esto para poder venderle las cartas más caras Y la verdad es que la carta que le vendieron al fin y al cabo no sirve de nada Entonces la pregunta como que encaja al video que yo creo que también se están preguntando Es que si el hype es bueno o es malo En sí el hype es bueno porque hace que el mercado fluctúe, aumenten, bajen o se mantengan los precios Y muchas cartas viejitas también salgan a flote para que tal vez con la mela reimprima Eso por un lado está bien Lo que no está bien es que hagan pagar precios exagerados por cartas que no están sirviendo actualmente en TSG Que la verdad son masos muertos, etc Que hagan, estafen a los novatos vendiéndole cartas que no van a servir O que se aprovechen de una especulación o de un caos entre comillas Para vender sus cartitas Ya sea por ejemplo porque un mazo copió en un local en TSG Van a empezar a vender su mazo o se van a andar creyendo los pro players por tener ese mazo No, para evitar estas cosas por favor Verifiquen las listas entre OSG y TSG Para que vean las diferencias y pueden hacer su propio análisis Lo otro, vean si esa lista que ganó o topió Es de un local o no Eso afecta bastante porque en un local puede ganar lo que sea Se los digo en serio Puede ganar lo que cochinamente sea Y saben que lo peor Es que los yugitubers también hacen que pase este hecho del hype Cada vez que hablamos sobre una carta en especifico en un video Se hace como hace House of Champs o como hace Simo O cuando hablamos de alguna carta de Saide, etc, etc, etc La puta madre Y bueno, en resumen El hype es una maldita perra En serio Puede hacerte ganar dinero Sí Puede hacerte perder dinero Sí Mi consejo es que se informen Lean y no copien Analicen Y no copien ¿Ok? Eso es mi consejo Para que no vengan y les roben el dinero vendiéndoles cartas ¿Ok? ¡Eso! Ojalá les haya gustado este video Recuerden comentar y suscribirse Y darle like a este video La verdad ya tenía tiempo para querer hablar sobre este tema Porque Muchos hype se ha generado Desde que Osegento me empieza a tomar mucha más importancia Cada vez más en los comentarios que leo por internet La verdad Es importante Pero no deja ser de que es distinto a Tsegento ¡Eso! Le mando muchos saludos como siempre A todos los que ven mis videos Me agradezco a todos Ya casi somos 10.000 Putos suscriptores En el momento que estoy grabando esto Somos casi 9.900 Y yo estoy muy Pero muy Que muy feliz Le mando también muchos saludos A los que son El grupo De Vipers Gaming Bueno El team En el cual yo soy Community Manager Le mando muchos saludos A la comunidad de Viña A Ned Decker A lo que es también la tecla Next Dimension Por ayudar a Ned Decker Con lo del regional Con alguno que otro premio Etcétera Etcétera Este video Lo hice Con amor Con cariño Lo escribí Pedí opiniones A mucha gente le gustó Espero que tenga muchos visitantes Y eso Eso ha sido todo Adiós Adiós